Se volvió insoportable después de Beetlejuice. Michael Keaton no era apreciado hasta que sorprendió a todos como un fantasma alocado, pero cometió un error estando en la cima que casi le costó su carrera para siempre. No me da miedo hablar de lo que pasó en absoluto, pero corro el riesgo de sonar muy presuntuoso. Michael Keaton había logrado unos cuantos éxitos en la comedia en los 80, pero fue su papel en Beetlejuice el que lo hizo destacar, y estuvo a punto de nunca ser tan famoso. El actor rechazó hacer la película varias veces, hasta que conoció a Tim Burton en persona, y cuando estuvo en el set, las alocadas referencias del personaje lo convencieron y se aseguró el mayor éxito de su carrera. Pero él no imaginó que ese sería el primer paso hacia su eventual declive. Virelljuice, Virelljuice, aquí y allá. Pero se nos olvida que Michael se volvió loco luego de la primera película. ¿No recuerdan lo que pasó? Michael estaba tan feliz con el personaje que fue el responsable de su apariencia de caída y extravagante. La película fue un éxito, lo que envalentonó a Keaton a trabajar con Tim Burton en los proyectos de Batman, él se encontraba en la cima del mundo, y para muchos, la fama se le empezó a subir a la cabeza, pues rechazó oportunidades que pudieron beneficiarlo. Le dijo que no a una tercera película de Batman y su cruda respuesta fue el inicio de su final. Pensé que el libreto no era nada bueno, y yo no quería hacer algo que no fuera bueno. Los estudios tomaron su actitud como arrogante y aunque le habían ofrecido 15 millones de dólares en su mejor momento, esas ofertas empezaron a desaparecer con el tiempo. Aunque algunos lo llamaban loco, insoportable y hasta caprichoso, él dijo que rechazaba a esos personajes porque se sentía encasillado, lo que limitó la variedad de papeles que se pensaba podría hacer. Michael se aferró a su ideal de solo hacer proyectos interesantes, aunque eso significara desaparecer por unos años. Los fans se preguntan, ¿dónde ha estado? Queremos verlo en las pantallas. La gente tocaba a mi puerta, pero yo realmente les decía, esos proyectos no son lo que quiero hacer. ¿Perdiste el interés en la actuación? Sí. Estaba cansado y me aburrí de mí mismo. Lo triste es que Maco nunca dejó de trabajar y tampoco se retiró, pero se sentía como si lo hubiera hecho. Apareció en más de una docena de películas que fueron un fracaso comercial y mancharon aún más su reputación. Pasaron 13 años desde que su carrera se hundió para que su nombre volviera a brillar. Con papeles secundarios en la cinta Herbie a toda marcha junto a Lindsay Lohan y dándole su voz a un personaje en la cinta animada Cars, Maco volvió a codearse con grandes estrellas luego de años en la oscuridad. Pero fue el mexicano Alejandro González Iñarritu el que lo puso de nuevo en los focos con Birman, que se consideró un reflejo de lo que Quitón había vivido en los 90, un resurgimiento después de haber caído como nadie. Luego de que un fantasma y un héroe murciélago le dieran fama, Maco retomó a villanos y superhéroes para reconstruir su carrera gracias a Marvel y otros estudios que decidieron volver a confiar en su talento. Ahora ya no se le nota arrogante, ni presuntuoso. Él sabe que no hay papel demasiado pequeño o insignificante y está agradecido por hacer lo que más ama, entretener a las personas con sus actuaciones. ¿Qué te parece lo que vivió Maco Keaton después de lograr la fama con Beetlejuice y Batman? ¿Tú qué hubieras hecho en su lugar? ¡Suscríbete al canal!